A las 52 edición de la Feria de Libros de Valencia nos visita un buen amigo y un viejo amigo como es Santiago Postiguillo, pero no para traernos una novedad de sus novelas ambientadas en la época romana, sino para presentarnos un trabajo académico publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, un trabajo que son los relatos de Carson McCullers, el viaje hacia la génesis de un estilo. Santiago, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros siempre en la Feria. Además es un libro especial porque este es el año del centenario de Carson McCullers. Sí, ciertamente una autora norteamericana, muy popular en Estados Unidos, pero quizá si bien siempre, como comentábamos fuera de micro, siempre está publicada regularmente en España, no ha sido una autora lo suficientemente conocida con relación a la envergadura de una de las autoras, una de las escritoras contemporáneas que más sensibilidad ha tenido para captar la soledad y la crisis a veces existencial del ser humano. Además te puso mucho en jaque a la sociedad americana porque no sé si fue con 17 años cuando escribe El Corazón Solitario, pone en jaque, aunque tú hablas de esos relatos anteriores que ella escribió en la universidad. Sí, realmente la novela sale en torno a cuando ella tiene 21 o 22 años, pero el planteamiento de este libro es que todos los componentes narrativos que se van a ver en El Corazón es un cazador solitario. No olvidemos que en todos los listados, que son siempre cuestionables, pero en todos los listados siempre la ponen entre las 100 mejores novelas de la literatura norteamericana, escrita por una chica de 21 años. Lo que yo intento explicar en este libro es que en los relatos que ella escribía de adolescente y en los relatos que luego ella escribe en los cursos de literatura creativa de la profesora Bates en la Universidad de Nueva York con 18 o 19 años, ya está todo El Corazón Solitario y todos los grandes personajes de sus futuras obras. Y eso me parece muy interesante porque yo la vengo a denominar a Carlson Macarles la Mozart de la literatura, en la medida en que todos sabemos que Mozart es conocido, que de niño hacía esos conciertos ante el emperador, la emperatriz. Bueno, pues es que yo no conozco de ningún caso de otro autor con esa precocidad de hacer obras maestras de la literatura con apenas 20 años. Además con éxito. Con éxito, sí, porque además la balada del Café Triste o El Cazador es un corazón solitario, Reflejos en un ojo dorado, son obras que han tenido un impacto popular en Estados Unidos muy importante y además han sido en muchos casos llevadas al cine, de tal forma que sí, es algo muy que se sale fuera del fenómeno habitual. ¿Y cuál es la presencia? Porque en nuestro país nunca ha dejado de publicarse, siempre está, aunque, bueno, tú lo decías, no ha sido una autora muy popular dentro de la literatura norteamericana, pero siempre está aquí. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta al lector Carlson Macarles y por qué crees que no ha tenido ese impacto como otros autores norteamericanos, como Capote o como siendo una obra tan importante como la tuya? Yo creo que es porque es una autora de una literatura que podríamos denominar intimista y muy psicológica, que no es habitual que esta literatura llegue a eclosionar y a grandes públicos. Pues ten en cuenta que el autor que mencionabas, por ejemplo, en contraposición, Truman Capote, si bien también ha hecho literatura intimista, ha hecho otras novelas tipo A Sangre Fría, que tienen otro impacto mediático diferente y hay versiones en cine que lo han hecho más popular. Carlson Macarles es mucho más intimista, pero lo que le aporta a cualquier lectora, a cualquier lectora que se aproxime a ella, es esa maravillosa forma que tiene ella de ponerse en el lugar del otro, algo que todos los escritores deben de tener, pero ella lo tiene con tan sensibilidad. Tú piensa que El cazador es un corazón solitario, es una novela que empieza con un sordo y un mudo y que son amigos y te explica cómo funciona esa amistad y cómo se entienden entre ellos y cómo se acompañan cada uno con sus limitaciones. En una vida, en los años 40, 50, eras un alienado social cuando tenías una minusvalía de este tipo. De tal forma que eso, además, es muy poco, eso podríamos pensarlo que lo reflejara un escritor de 50, de 60 años con experiencia en la vida. Pero que una chica tan joven sea capaz de contar esto es muy sorprendente y lo hace con una sensibilidad pasmosa. Yo me acuerdo que Tennessee Williams decía que ojalá ella nunca escribiera teatro. Eran amigos. Eran muy amigos. Pero decía, ojalá nunca escribas teatro, Carson. Y ella decía, ¿y por qué? Porque si no, oscurecerás mi obra. O sea, que es un elogio enorme. No, Tennessee Williams, un magnífico dramaturgo, muy maniático, muy maniático, no podía escribir con nadie en casa, excepto si estaba Carson McCullers. Esto te hace una idea de la capacidad... Que en sus libros está la soledad, está el dolor. Temas insólitos para la época, como por ejemplo fue de las primeras que trató el tema de la homosexualidad en Estados Unidos. De la homosexualidad, las primeras relaciones íntimas de una chica adolescente. Estas cuestiones, describiéndolo, vamos, todo lo explícito que la censura norteamericana de la época te podía permitir. Sí, en ese sentido también era transgresora, una escritura transgresora. Y el otro aspecto que me interesaba en este libro es mostrar también cómo el hecho de que a escribir también se aprende. Incluso siendo una Mozart, como digo, tienes el sedón natural, el hecho de que pasara por las clases de la profesora Bates, ahora que está en cierta moda, los talleres de literatura creativa, en efecto funcionan. Carlson McCullers habría sido una gran escritora en cualquier caso, sí, pero habiendo pasado por los talleres de literatura creativa, eso ayudó a que aún brillara con más fuerza su genialidad. Pues quedémonos con esa idea, con esa genialidad que tenía Carlson McCullers y esa utilidad de los talleres literarios. Los relatos de Carlson McCullers hacia la génesis de un estilo de Santiago Postigüillo. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por traer a Carlson McCullers aquí a la feria del libro de Valencia. Por cierto, ¿qué recomendamos de leer a Carlson McCullers? Aparte de este libro, pero aparte de los relatos, ¿de qué recomendamos? Yo creo que el que no haya leído nada de Carlson McCullers lo que tiene que leer es El corazón es un cazador solitario. Es su gran obra, es una gran obra. No es que las demás no sean buenas, pero yo creo que en estos tiempos que parece que no tenemos tiempo para nada, esa obra todos las deberíamos de leer una vez en la vida. Bueno, tomamos nota y queda hecha la recomendación. Santiago Postigüillo, un placer como siempre. Muchas gracias a vosotros.